¡BENDICIONES! Esto es realmente interesante. Hay un arma y una pieza de armadura exótica que, si equipáis, es capaz de desbloquear diálogos exclusivos para vosotros. No sabemos si algo más, porque hasta ahora se siguen descubriendo nuevas cosas que desbloquean tener equipadas a ese arma o es exótico, alguno de los dos. Hablo de la arma, susurro de Nézarek, la aguja, el casco, pecado de Nézarek. Se trata de Nézarek. Si os fijáis ahora mismo, está escuchando unos susurros y de hecho os voy a dejar escucharlos. Ahora mismo no se pueden entender, pero veréis que equipando el arma o el casco podemos entender exactamente lo que dice Nézarek. Y esto es lo que suena si traes equipado el casco pecados de Nézarek con la aguja susurro de Nézarek. También creo que quizás tumba delicada el fusil de fusión que tiene que ver con Nézarek quizás puede hacer que funcione o alguna otra cosa relacionada con Nézarek, pero esas son las confirmadas por ahora. Escuchad esto. Una línea de circuito tras otra, atrayendo la corrupción. Ahí lo habéis oído. Súper curioso que solo se pueda escuchar con pecados de Nézarek, el casco o con el susurro. También, por cierto, se ha reportado que se puede escuchar los mismos susurros y también escuchar las traducciones, es decir, escuchar a Nézarek hablar, si te equipas el casco y demás, en los eventos públicos y en otros lugares. Para quien no lo sepa, ya han estado tiseando a Nézarek múltiples veces desde 2017, pero más recientemente en la campaña de Lightfoot lo hemos escuchado directamente hablar. Hemos escuchado su voz por primera vez y esperamos todos que este sea el jefe final de la incursión, o uno de los jefes al menos de la incursión, la raíz de las pesadillas, que de hecho está relacionado con Nézarek. Nézarek, la pirámide de luna, las pesadillas, todo está relacionado. Así que estará realmente interesante enfrentarnos a Nézarek, uno de los primeros discípulos del testigo y ver qué tal está todo. Por lo que sabemos, la raíz, la incursión, tomará lugar en el interior de la pirámide. La pirámide que fue atacada, bueno, atacada, que estaba básicamente en medio del rayo de luz del viajero. O sea, vamos a una pirámide influida por la luz, o sea, infundida en luz. No sé cómo explicarlo de otro modo. Estará realmente interesante. Ahora, en cuanto a ese comentario de Nézarek que hemos escuchado, mencionaba una línea tras otra de circuitos, todos atrayendo la corrupción. Quizás podría tratarse de una mención a los BICS, una referencia a los BICS, sus circuitos, y que estos atraen la corrupción. Quizás se refería a ese. O a saber. La verdad, son palabras que por ahora tampoco nos dan una respuesta clara. En cualquier caso, se pueden escuchar distintos diálogos, distintas frases, y esto acaba de descubrirse. Como os digo, se pueden escuchar aquí, en este sector perdido, probablemente en algún otro. En eventos públicos también. Y es algo similar a cómo el exótico parásito que traía el gusano de Sabazon reaccionaba en ciertos lugares. En la incursión, juramento del discípulo, de hecho, hay un lugar en el que si traes ese arma, suelta un diálogo bastante extenso. Y en otros momentos, incluyendo en el manantial o en eventos públicos del mundo trono, podías escucharlo. Así que similar a eso, si equipas Susurro de Nézarek o Pecaos de Nézarek, puedes escuchar diálogos exclusivos. Y puede que algo más. Si descubrís cualquier cosa, dejadlo en los comentarios. Y en cuanto descubra más, intentaré reunirlo todo para hacer un buen vídeo sobre Nézarek. Esto no es un vídeo de Nézarek, ¿vale? Pronto haré uno sobre él, ¿vale? Porque sí tenemos mucho que hablar, sobre todo con Lightfall. Hice uno hace no mucho. Creo que con temporada de los atormentados reuní todo lo que sabíamos hasta entonces y el resto se acaba de revelar. Así que muy pronto haré un vídeo de eso. Y de hecho, más después de la incursión, uno mucho mejor. Ahí ya deberíamos habernos enfrentado a él y haber obtenido más historia. Así que atentos a eso. Espero que os haya parecido interesante esto. Decidme si habéis escuchado vosotros algún otro diálogo interesante o si habéis escuchado Susurros. Tened en cuenta cualquier lugar, donde hayáis escuchado Susurros, podéis llevar el exótico o el arma, la aguja, Susurro de Nézarek y escuchar esos diálogos exclusivos. Si se os ocurre algún otro lugar interesante al que ir, imagínate que ves un algo que te hace pensar en Nézarek, una estatua o un algo, llévalo. ¿Quién sabe si reacciona? En fin, decidme vuestros descubrimientos abajo en los comentarios. Ya os mantendré actualizados. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todos vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.